¡Suscríbete al canal! Los estadios fabulosos, los más grandes, con las mejores aficiones, los que tienen más seguidores en el mundo. Y este es un especial y no podía faltar el Santiago Bernabéu, que es una de las cunas del fútbol mundial y alberga el equipo más ganador de la historia. Y bueno, no me voy a extender mucho, vamos de una vez con los mejores estadios del mundo, un video que va a estar espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!